¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Hola chicos! ¿Se acordaran que les dije que les iba a enseñar a cómo ser sexys? No, no era así, era así. ¡Muy buenas chicos, bienvenidos! No, no era así, era así. Pues, como verán, no era chiste y si, los que tomaron nota y vieron cada video que subía a Youtube, fotos en Instagram y el Facebook, saben bien que he ido mostrando momentos sexys. Y bueno, como vieron, cumplí mi palabra y hoy les voy a dar, ya que estamos iniciando el año, unos pequeños tips para ser aún más sexys. Porque, fíjense en cuenta, no es solo transformar un cuerpo fitness, sino que también saberlo explotar de la mejor manera, obviamente no pasándose al lugar. Como los que seguramente ya me siguen habrán visto, hice publicaciones en Instagram, en Facebook y un encuentro video en Youtube, mostrando la parte física y algunas cositas como pueden ver ahí, pero sin basarme en el pulgar, creo yo. En fin, la idea es que vayamos explotando nuestras partes más fuertes en cuanto sexy se refiere, chicos. Y chicas, también esto va para ustedes, según ustedes tienen una partecita que se ve bien atractiva, sexy y ver la forma de mostrarlas. Así que, en este video, hay varios primeros tips que les acabo de dar. Y bueno, lo más importante, lo más importante, ser únicos. Por ejemplo, como verán, desde el momento que les dije que iba a ser sexy, tenía otro venado, me hice un cambio de look totalmente distinto. Creo que es único en la ciudad donde yo vivo. Y bueno, seguro ahora muchos ya tomarán el ejemplo y si les queda bien, perfecto. No se olviden de nombrarme, de que el corte es diferente al estilo. Pero sí, la idea es buscar algo que nos diferencie de todos y explotarlas. Y me refiero no solo a la parte física, como les dije, también a la parte de saber cómo incluso vestirnos y cómo mostrar nuestras partes fuertes. Y no es solo aquí que yo me pongo de forma y soy sexy, sino que es saber mostrar la calidad. Y como ven, el estilo está un poco... Un poco único. ¿Qué les puedo decir? Un poco único. Como pudieron ver, no es solo construir un cuerpo bien, que no está de más decirlo que es productivo tener un cuerpo bien, pero también se basa en ser únicos o hacer la diferencia. Esos son tips que les estoy dando, que tienen que ver puntos fuertes de ustedes, cada uno. Siempre tenemos algún punto que lucirlo, pero saber cómo lucirlo. En el caso, si estás gordita o gordito, en mi canal te enseño cómo llegar a construir un cuerpo saludable. Por lo menos la ropa te quede bien. Es muy fácil, sencillo, solo seguir hábitos. Y chicos, tomen esas pequeñas notas, esos pequeños tips de cómo explotar nuestras partes más atractivas. Y bueno, nos veamos mejor, nos sentamos mejor. Y obvio, mejorando nuestra autoestima. Y de esa manera nosotros lo hacemos haciendo deporte, creando hábitos, como digo en un video por acá. Por acá, sabemos que es por acá. Creando hábitos alimenticios y también hábitos en nuestra vida. Porque como les digo, o les diré, o les dije en uno de los videos, porque no sé cuál saldrá editado primero. Hay que hacer que el cuerpo trabaje para nosotros. Y no ser esclavo como muchos colegas del futurismo, incluso yo estuve atrapado un tiempo en eso. Esclavos del cuerpo y trabajar para el cuerpo, comer, dormir, entrenar. Comer, dormir, entrenar todo el tiempo. Y lo único, mostrar todo el tiempo tu cuerpo y el trabajo. Y ya se valora, se respeta obviamente. Pero no es solo eso. Sino que hay que dar cierto tiempo para eso. Y luego cuidar ese cuerpo y hacer que ese cuerpo trabaje para ti. ¿Cómo? Construyendo una imagen para que se te abran las puertas en cualquier trabajo. Trabajo de oficina, trabajo de lo que tú hayas salido profesional. O si no eres profesional, a lo que te dediques. Siempre una buena imagen cuidada va a ayudar harto para que te acepten de tal manera. Así que demuestras también que sos saludable. Y lo saludable siempre atrae a la gente. Pero como decía, la vida de un chico fitness no tiene que ser solo comer, dormir, entrenar. Comer, dormir, entrenar. Sino que hay que ver más allá y hacer que el cuerpo trabaje para nosotros. Y no nosotros dedicarnos al cuerpo y perder nuestra juventud y nuestra vida. Así que es un mensaje que espero llegue a muchos, muchos deportistas. Que tal vez pasaron por eso. Y en algún momento de mi vida pasé por eso también. Espero que estos tips les salvan el día de hoy. ¿Se acuerdan también que me perdí el tiempo? No sé si me ha grabado COVID o no sé qué. Pero casi me he muerto un día en octubre. Fin de octubre. Y me perdí un tiempo desde YouTube por el tema del encierro y todo. Y no deje de enseñarles a ser sexys. ¿Cómo? En este video. Con VIVA. Bye! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ¿vieron este video? Regresé para seguirles enseñando Así que soy de palabra Y este año veremos que nos depara Vamos a enseñar lo mejor en cuanto a la salud física En cuanto a la experiencia que tengo Presumir un poco, 15 años Un poquito más, 16 con este va a ser En cuanto a la salud física, al mundo fitness Y los entrenamientos La gente también que desee saber tips Sobre preparación de chicas, chicos Vamos a subir más videos Y prepárense que pronto voy a subir para las chicas Los entrenamientos que pueden ustedes Programar en base a su ciclo Ciclo menstrual, para ver en que momento Entrenan fuerte, en que momento descansan Cuando vienen los cardios También que alimentación pueden llevar Y todo eso referente a la salud física Obviamente para tener un cuerpo estético De modelo, chicas No se olviden suscribirse Apoyarme con un like y nos vemos en el siguiente Vídeo Con Viva Con Viva